Hola, hoy vamos a presentar un plato que se llama sopa de mayonesa y aunque sea muy sencillo y humilde, no deja de ser estupendo. Es un plato que hacía mi madre, aunque desconozco los orígenes, porque mi familia, aparte de ella, no lo conocía nadie. De hecho, recientemente hablé con una prima mía para saber si ella lo elaboraba y me comunicó que no sabían hacerlo y me quedé un poco sorprendida. Es cierto que existe una receta parecida, que no es igual, que se llama gazpachuelo, que es de la zona de Málaga, y posiblemente yo pienso que alguna de las amigas de mi madre de cuando vivía en el pueblo, ella es de un pueblo de Mancharré, el Canapén, que posiblemente le pasará la receta. Los ingredientes de esta receta son cebolla, una mayonesa, aceite de oliva, esto es vinagre, sal, huevo y pan. Si es de un día o dos días anterior, sale mejor. Antiguamente, cuando mi madre no aprendía a hacer, se hacía más que nada para aprovechar el pan que quedaba de un día a otro al anterior, y lo mismo que se hacía en mina u otras recetas, pues creo que en cierto modo es una receta de aprovechamiento. Ahora vamos a hacer la mayonesa para incorporar a la sopa. Entonces lo que hacemos es abrir los huevos, con mucho cuidado, y sacamos, a ser posible que no se rompa la yema, y sacamos toda la clara. Vamos a utilizar dos. En el mortero hemos incorporado las dos yemas, le voy a agregar unas gotitas de limón, y vamos a empezar a batir. Iremos incorporando poco a poco el aceite, porque si lo echamos muy de golpe, se nos ocultará. Entonces, hasta que nos integren bien a este, el primero que vamos echando, que serán unas gotitas, no incorporaremos más. Va cogiendo textura. El resultado no tiene nada que ver con una mayonesa de las que se compran hechas. Por muy buena marca que sea, ¿eh? No es cuestión de marca. Falta todo el que, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? Que como te digo que el delgado se corta encima, tiene que ser siempre para el mismo lado. Mira. Se nota ya, ¿eh? Se queda súper compacta y demás. Y ya está. Incorporamos el agua. A continuación a tu olla. Agregamos aceite. Y le vamos a poner un poquito de sal, aunque luego al final rectificaremos. Ahora dejamos que hierva. La cebolla está casi cocina. Y entonces ahora vamos a grilar las claras del huevo para que se cuaje. Si veis, en cuanto toma contacto con el agua, se van poniendo ya blancas. Hay que dejarlas hasta que hiervan. Como vemos, ya han cuajado. Entonces lo que vamos a hacer es moverlas un poquito para que se terminen de cuajar. Y ahora vamos a proceder a cortar la mayonesa. Mira cómo es pesado. Lo hemos dejado reposar un ratito y ya se nota que está mal. ¿Sabes? Ahora vamos a cortar la mayonesa con un poquito de vinagre. Y en cuanto se lo echamos, lo voy a reaccionar y se va haciendo un poco más líquida. Una vez que lo tenemos todo bien integrado, cogemos y lo echamos. Vamos removiendo bien para que se integre. Aunque parece que está cortado, luego se queda bien cuando se mete el pan. Como veis, el huevo se queda cuajado, luego se ve mejor en el plato. Pero vamos para rectificar de sal si fuese necesario. Y ahora vamos introduciendo el pan para que se vaya incorporando. Detendremos un poco el fuego. Apagamos y dejamos que el pan se vaya impregnando y absorbiendo todo el líquido de la sopa. Y ahora dejamos reposar. Y vacío. Es como la que hacía mi madre. El caldo puede ir a gustos. Se puede quedar tan espesa como esta en función de la cantidad de pan que agreguemos. O le podemos añadir más agua. Está deliciosa. Si os ha gustado mi receta, suscribiros a mi canal de YouTube. Dadle a la campanita para que cada vez que juegue una receta, os informe. Y sígueme en nuestras redes sociales. Chequebo programa. Chequebo programa. Muchas gracias y espero que os guste. Un beso. Chau. 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 Chau.